El Estadio Santiago Bernabéu acoge mañana, a partir de las 12.00 horas, el duelo contra Asuna con el equipo blanco líder después de su triunfo en Anoeta y un Osasuna que llega como víctima por la plaga de bajas que sufre. Hacía 16 años que el Madrid no jugaba por la mañana un partido de liga. Fue el 3 de septiembre de 1995 cuando goleó 1-5 al Rayo Vallecano en Vallecas. Ante este cambio de horario, José Mourinho ha variado los hábitos de sus jugadores que han desayunado juntos a las 9 y media de la mañana y han basado su alimentación en hidratos de carbono. El Real Madrid llega al encuentro con nueve victorias consecutivas, seis ligueras y sin encajar Iker Casillas un solo gol en cinco partidos. Sin Marcelo, Kaká y Carballo que son bajas por lesión, Mourinho recupera a Álvaro Arbeloa y a Fabio Concentrao y es posible que debute por fin el turco Nuri Sahin. Depende de muchas cosas, pero mañana está convocado, si está convocado puede jugar y eso es el primer paso, es lo más importante y seguramente a lo largo de la temporada jugará con Alonso, jugará sin Alonso, jugará Alonso con él. Tenemos un grupito de jugadores de centrocampo y será entre ellos, pero la verdad es que es el jugador que sus calidades tiene más cosas como Xavi y en ese sentido nos da la protección que hasta ahora no hemos tenido. Con su lesión no hemos tenido esa protección a Xavi y a partir de ahora lo tenemos. El jugador turco es la gran novedad de la convocatoria y está a un paso de disputar sus primeros minutos de blanco tras superar dos lesiones de rodilla desde que fichó por el Real Madrid. Cristiano Ronaldo, que recibió la bota de oro esta semana, liderará el ataque. El portugués regaló esta mañana la bota de cristal a sus compañeros como agradecimiento por la ayuda recibida en la conquista de este trofeo.